¡Suscríbete al canal! Tenía un bastón, lo tiraba al aire y cuando caía tarde, lleno de palomas, pasamos una noche estupenda, pensando en el juego. Luego había una maga, que pasamos una noche estupenda, pensando en el juego. Y luego había un mago ya mayor que tenía unos 140, un hombre ya mayor, ¿no? Yo soy de Andalucía de 0, 110. ¿Cuántas cartas hay? Seis. Yo estaba escondido en una cortina y vi que se acercaba el mago, cogía sus cartas y se ponía a contarlas. Y cuando se ponía a contarlas, en las puntas de los dedos, las contaba tal que así, claro, yo le vi, ¿no? Y hacía una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hasta ahí todo normal. Porque es normal, si tienes seis, pues cuenta seis. Pero fijaros lo que vi, que me encantó, ¿no? Vi que tiraba al aire una, dos y tres, que daba un golpecillo misterioso. Y cuando volví a contar, tenía una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. O sea, ya, gracias, gracias, gracias. Seis cartas, seis, seis. Claro que claro que os cuento, os cuento más. Yo me acerqué y le digo al mago, y le digo, perdone, perdone. Usted es el mago que dicen de él o que yo le he visto el fin. Que tiene seis cartas, que tira tres al aire, que da un golpecillo. Y que cuando cuenta, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y me dice, y me dice el tío, hombre, claro, yo soy el mago que tira tres cartas. Que da un golpecillo. Y que cuando cuenta, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas que habla así. Hay transformaciones, hay desapariciones, hay adivinas. Usted siempre que tira cartas de seis al golpecillo, siempre tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Dice el hombre, pues pruébalo, claro, si quieres pruébalo tú mismo. A ver si te sale. Que a lo mejor hasta a ti te sale. Que no me gustó el tono. Entonces me acerco, digo, bueno, pues déjemela. Me da las cartas, fíjese como tú. Tú como las has contado. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En las puntas de los dedos. Y cuando estaba así, yo tiré una, dos, tres. Y digo, oiga, no, dices tú. Entonces, efectivamente. Cuando conté, tenía una, dos, o sea, tres. Mira que soy un malvado, se organiza ahora que no me sale. Entonces, yo me acerco y digo, oiga, perdón, ¿por qué él estaba aquí? ¿Usted me podría decir, porque a mí no me sale, que yo tengo tres? Dice, se te ha olvidado lo más importante. Y yo le dije, ¿qué es lo más importante? El golpecillo. Ah, el golpecillo. Estabas tú allí, ¿no? Sí, porque me dijo eso. Él me dijo eso. Dice, el golpecillo. Y digo, oiga, pero yo teniendo tres y en las puntas de los dedos, pues mucho golpecillo. Dice, tú pruébalo. Entonces yo di golpecillo, di varios. Y cuando conté, entonces sí. Entonces tenía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y hasta diez. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video